Bien, y me da mucho gusto recibir en el estudio al licenciado Arturo Velarde, quien es promotor de CETIS Universidad. ¿Qué tal Arturo? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, para platicarnos más que nada, sabemos que en próximos días se va a llevar a cabo Exposetis. Más que nada, para que tú nos platiques de qué se trata este evento, en qué consiste Exposetis. Muchísimas gracias Marisa. Bueno, para aquellas personas que nos están viendo, los queremos invitar a este evento Exposetis en su edición 2017. Un evento ya tradicional en nuestra institución, donde queremos exponer esa información educativa que nosotros estamos brindando, ¿no? Toda la oferta educativa. CETIS se basa siempre para poder brindar esa etapa de la preparatoria, universidad, posgrado, diplomados, cursos, las clases de inglés, entre otros. Y por ello queremos que la gente de Mexicali y de sus alrededores, mucha gente que viene del sur de California, acuda a este evento que se va a llevar a cabo el próximo 10 de febrero, en turno matutino, a partir de las 9 y hasta la 1 de la tarde. En esta ocasión, por primera vez, se hace en turno despertino de 4 a 7, y así mismo estamos haciendo el evento más extensivo para el próximo sábado 11 de febrero. Muchas personas, en este caso padres de familia y alumnos, no pueden acudir por cuestiones laborales o escolares, y por ello lo extendemos un día más para que puedan asistir, así es, para que puedan asistir a este evento. Fíjate que está muy padre porque dentro de nuestra institución va a haber alumnos que están actualmente estudiando con nosotros y les van a dar un recorrido a todos los asistentes por toda nuestra institución. Así mismo van a haber diferentes conferencias, las cuales se van a basar en diferentes partes de nuestra institución. Llámese carreras como psicología, carreras administrativas, derecho o ingenierías, o bien aquella persona que quiere estudiar con nosotros preparatoria, continuar preparándose con algún diplomado o con algún curso, o así mismo con alguna maestría. Todo eso tiene que ver con este evento, y por ello estamos invitando a toda la gente que nos está viendo desde el otro lado del televisor para que asistan a Exposetis. Entonces, para interesados desde preparatoria hasta en algún posgrado, va a haber información interesante para ellos en esta Exposetis. Para quienes están interesados en acudir del público que nos está viendo en estos momentos, ¿cómo le tienen que hacer? ¿Hay un preregistro? ¿Tienen que llamar? ¿Nada más tienen que llegar? ¿Cómo es el procedimiento para que puedan asistir? Así es, en este momento pueden marcarse las líneas telefónicas, marcar al 567-3786, 567-3786, ahí mismo les van a pedir algunos datos para poderlos dar en este registro. Y este evento muy importante, fíjate, no es solamente para personas adolescentes en adelante, sino también para niños, porque muchos de ellos estudian con nosotros clases de inglés o clases de teatro, fotografía, algunos talleres culturales. Y también habrá información para ellos. Así es, todo esto va a estar en este evento, y así mismo para aquella persona ya adulta que se quiere seguir preparando, no solamente para el área profesional, sino para personal, con mucho gusto los vamos a estar esperando, para que puedan pedir todos los informes que ellos quieran, y así mismo para que puedan ver que 8 de cada 10 estudiantes que ingresan con nosotros tienen algún tipo de apoyo financiero, y por ello lo estamos invitando a este evento, en particular muy importante para nosotros, Exposetis 2017. Excelente, sin duda una gran oportunidad. Nada más recordar, los que quieran asistir, ¿tienen alguna fecha límite para registrarse en los teléfonos que nos diste? Prácticamente. O pueden hasta el último día. Así es, hasta el último día, pero entre más rápido lo hagamos, mucho mejor. Les recuerdo también visitar nuestra página oficial, www.cetis.mx, y así mismo seguirnos en las redes sociales, por ejemplo Facebook, hemos cumplido con más de 50 mil seguidores, ahí nos buscan como CETIS Universidad Campos Mexicali, ahí van a encontrar toda la información sobre esto, y muchos más eventos que estamos preparando para todos ustedes. Excelente, recordamos la fecha, próximo... Viernes 10 de febrero, turno matutino de 9 a 1, despertino de 4 a 7 de la tarde, y el siguiente sábado, 11 de febrero, de 9 a 1 de la tarde. Un evento donde no solamente vamos a compartir información educativa, sino donde también vamos a tener algunas dinámicas culturales, deportivas, y también recreativas, para que todos nos divertamos en esta fiesta ya tradicional de CETIS Mexicali. Muy bien, pues ya escuchó la invitación para que acuda a Expo CETIS, ya escuchó, hay que registrarse antes. Muchísimas gracias, licenciado Arturo Velarde, por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias, vamos a una pausa y regresamos.